Patazo que vale Hitman Reservas, el banco de todos los dominicanos y entra la tercera para los Leones que ahora están ganando 3 por 1 en esta parte alta del sexto Bueno hablábamos de Franchi Cordero, hablábamos de Franchi Cordero y que ya llevaba pues en los partidos de post temporada 5 oportunidades, 6 con el imparable anterior que el hombre podía llegar a la base, ahora lo hizo con este batazo por el medio del terreno Franchi que ha sido desde su entrada